Cuenta la leyenda que estaban los dioses reunidos para crear al hombre y dijeron Vamos a crear a un hombre pero tenemos que quitarle algo porque si no serían como nosotros y serían dioses Ah pues le vamos a quitar la felicidad, la felicidad, la felicidad ¿Y dónde la escondemos? Pues la vamos a esconder en la cima de una montaña ¿En la cima de una montaña? No, en la cima de una montaña no, porque les daremos fuerza Y llegarán a la cima de la montaña para encontrarla Ah pues entonces la vamos a introducir en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar No en el fondo del mar tampoco porque les daremos audacia Y construirán algo para llegar hasta el fondo del mar Ah pues la vamos a mandar hasta otro planeta, otro planeta, otro planeta No, otro planeta no, porque les daremos inteligencia y construirán algo para ir hasta otro planeta Y un niño que había por ahí jugando a cosas de dioses, ya saben el típico niño que está jugando a cosas de dioses todos los días Dijo, yo sé dónde la tienen que poner ¿Cómo que tú vas a saber si tú eres un niño? Sí, la tienen que poner dentro de ellos mismos ¿Dentro de ellos mismos? Este niño está mal, este dios no está bien Bueno, y un sabio que había por ahí, el típico sabio que está en todas las películas de artes marciales, cara, taquit y todas esas dijo El niño tiene razón, ahí nunca la encontrarán Y así nos pasamos la vida, buscando la felicidad fuera cuando la tenemos dentro de nosotros mismos ¡Gracias! ¡Gracias!